Yo creo que esperaremos los momentos, hay que preparar todo lo que es la entrega de recepción, una vez que esté lista, está a disposición cuando los tiempos legales marquen, para hacer ya el encuentro entre el grupo de enlace del municipio con el grupo de recepción, que así lo tenga bien determinar la siguiente administración. Y ahí, pues bueno, yo creo que ahí se puede desahogar cualquier duda, cualquier cuestionamiento, hay la apertura, hay la claridad y todo para poder hacer una entrega ordenada, transparente y pues ágil para que todo esté en su lugar. ¿Son 560 millones de euros? Tenemos registrados, si mal no recuerdo, en la última cuenta pública 486 millones de pesos. En proveedores nos arroja de momento un saldo hasta ese cierre de poco más de 9 millones de pesos. Vemos qué movimientos tendrán esos meses y entonces podemos ya ponerlos a disposición. No todavía nos va a tocar cerrar la última cuenta pública de esta administración y ahí está a disposición de todos ustedes. Decía que al momento de recibir su constancia, inmediatamente se ponía en contacto con ustedes para iniciar ese proceso de entrega de recepción. Sí, ya tuve un contacto con él, lo veo en la disposición, en una parte muy amable. Entonces, en ese sentido, los tiempos están bien marcados, la conformación de los grupos, que es lo inicial, tanto el enlace del municipio como el grupo de recepción y con toda la apertura, como digo, con todo el orden apegado a la legalidad, creo que ahí se van a descargar cualquier duda. ¿Cómo cierran en cuanto a obra, a estos meses? Bueno, estamos justamente en eso. Todas las que en el tema de la obra, tanto el avance físico como el avance financiero se está determinando, las que se le van a concluir estarán ahí plasmadas, las que estén en proceso se entregará en esos dos términos, avance físico, avance financiero, lo que resta para concluirla, porque efectivamente terminamos una administración en los tiempos que marca la ley, que será para finales de agosto, pero el ejercicio fiscal continúa hasta final de año, y en ese sentido, pues la siguiente administración tendrá la plataforma para poder concluir las siguientes obras. En cuanto al tema de las bandas estudiantiles que ya están por iniciar,